Andrés García confiesa que se fracturó músculos del pene mientras sostenía un candente encuentro íntimo. Andrés García sigue revelando diversas anécdotas de su vida amorosa e íntima a través de su canal de YouTube, y en esta ocasión sorprendió al confesar que durante un candente encuentro íntimo con una mujer se fracturó algunos músculos del pene. En un par de ocasiones, o tres más bien, casi me lo fracturo, y lo tuve muy lastimado bastante tiempo, porque sí se fracturaron algunos músculos del pene y me tomó tiempo que se volvieran a componer. Afortunadamente me salía tiempo, porque la compañera con la que estaba era muy vehemente, era muy ardiente y se movía mucho, entonces ahí es donde las dos veces creo, que casi me lo fractura, narró el actor de 79 años de edad. Posteriormente, don Andrés fue cuestionado sobre si era verdad el rumor con respecto a que duró nueve horas teniendo relaciones sexuales con una mujer. Yo no conté las horas, he tenido muchas sesiones largas de eso porque me gusta, pero mi amiga, no voy a decir su nombre porque no sé si ya esté casada. Y es una persona famosa, una mujer muy bella, ella lo dijo públicamente, yo tuve nueve horas haciendo el amor con Andrés García, y yo me acordé entonces porque tuve que estar como cuatro días en cama, me dolía todo, explicó. Finalmente, el longevo actor aprovechó esta sesión de preguntas y respuestas para negar tajantemente cualquier vínculo amoroso con la cantante y ex integrante de RB de Anaí. No, 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 Ana y yo la veía como una hija, era una niña encantadora y ahora una señora encantadora, es muy encantadora, pero nunca hubo nada de eso, remató. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!